Frenadeso Noticias Una vez más manifestándonos en repudio por lo que está ocurriendo en el país Porque cada día los actos de corrupción aquí se acentúan más Y por eso llamamos al pueblo a que efectivamente se debe de pronunciar en las calles En rechazo a todo esto que está ocurriendo Nosotros lo que exigimos es que todos estos magistrados corruptos Se vayan de la Corte Suprema de Justicia Ya que este es el órgano de darle justicia al país Pero sin embargo estos señores lo que han hecho es que han creado en la justicia una mercancía Que quien tiene los recursos económicos es quien tiene acceso a ella Pero como el pueblo no tiene esos recursos económicos para comprar esa justicia Que ellos la han convertido en una mercancía Por eso el pueblo carece de la justicia y está sediento de ella misma Y mientras estén estos corruptos en esos puestos la situación va a seguir igual Por eso es que hay que barrerlos a todos Y exigir que todos renuncien y que se larguen de esos puestos Ahora, estas declaraciones de la procuradora dan a entender entonces Que el presidente se está incluyendo en la justicia Fíjense, yo no sé si el presidente está en esto o no Lo que sí es cierto de que aquí hay chantaje Y se vio con las declaraciones que dio la procuradora que le dijo el magistrado En días anteriores Entonces eso no puede ser Eso no puede ser Nosotros no podemos tener a magistrados Que estén allí Y que en el momento que les toca impartir justicia Entonces los chantajen o los compren Eso no puede ser Gracias ¡Sin lucha! ¡La victoria! ¡Erlande León! ¡A la clase! ¡Ángela Rousseau! ¡A la clase! ¡Ayuprado! ¡A la clase! ¡Jorridía! ¡A la clase! ¡Jerónimo Mejía! ¡A la clase! ¡Abel Zamorano! ¡A la clase! ¡Luis Fábrega! ¡Cecilio Sedalice! ¿Por qué? ¡Por corrupto! ¿Por qué? ¡Por corrupto! ¿Por qué? ¡Por corrupto! Aquí a la afuera de la Corte Suprema de Justicia Una vez más manifestándonos en contra de este sistema corrupto del órgano judicial Y de todo un Estado que los tres órganos del gobierno Con su duda siguen en una crisis institucional Estamos exigiendo concretamente Que se investiguen todas las denuncias que hay en contra de estos magistrados Como Hernández León Ayuprado Concilio Sedalice Jarridía Todo ello Y además Tienen que ser juzgados para ser condenados Si han incumplido con alguna ley Que paguen Además de eso también Llamando a una constituyente originaria Autoconvocada por los pueblos Para hacerle frente a esta podredumbre Hay que barrer con todo Con los partidos políticos tradicionales Con los órganos del Estado corrupto Podrido Y con todo lo que sucede en el órgano ejecutivo y legislativo también El martes recordamos al mártir Osvaldo Lorenzo Hoy volvemos y recordamos al mártir Luigi Arguelles En este lugar es donde ha quedado impune el asesinato de estos compañeros Y eso será un pueblo Solo el pueblo Solo el pueblo Solo el pueblo Porque esta lucha no es de uno Porque esta lucha no es de uno Frena de eso Noticias